Subtitulado por Jnkoil 1, 2, 3, ahí voy Dale refus ¡Está chucky, güey! ¡Está bien fría, güey! ¡Vente, güey! Dale refus ¡Sale, sale! Está grabando, ¿verdad? ¡Tú, limón, tú! ¡Avienta, güey! ¡Avienta ese culo! ¡Lo aviento! ¡Avienta ese culo! ¡Lo aviento! ¡Lo aviento, güey! 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 ¡El que sigue! ¡No, sí, profesionalmente, güey! ¡A ver, profesional! ¡Venga, vamos, apoyo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lo aviento, güey! ¡Ahí voy, ese! ¡Tipo, calza! ¡No, manda! ¡Está altos los perros! ¡Ahí voy! ¡Qué efectos! ¡Sí, platas! ¿Dónde se apaga? ¡Ahí arriba! ¿Este? ¡No, manda! ¡No, manda! ¡No, manda! ¡No, manda! ¡No, manda! ¡No, manda! Gracias.